El Prodigio Tengo forma de contenerte, a veces mi pensamiento Que yo no pueda verte, no te quesas ni de adentro Ya que yo no pueda subir ¡Ahí! Y la alianza musical ¡Vale González! ¡Vale González! Y sigue... El Prodigio ¡Va a ser esa cosa de mera pena! De María Antonia, Marca la vela De María Antonia, Marca la vela ¡Viva Marcos muchachos! ¡Viva Marcos muchachos! ¡Viva Marcos muchachos! De una mujer ¡Es una mujer! ¡Ey! ¡Fuera, mi mamá! ¡Como te gusta! ¡El suelo divino divino! ¡El maricho! ¡El maricho! ¡Lo mejor! ¡Antes de Rosario! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Fuera, mi mamá! 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 La Jolla City. ¡Ay, ay, ay! Me murió mi padre y el que quise tanto Me murió mi padre y el que quise tanto Dios se ha sepultado en el campo santo Dios se ha sepultado en el campo santo Dios se ha sepultado Dice André Rosario en estos momentos Dice André Rosario en estos momentos Dios se ha sepultado en el campo santo Alianza musical Alianza musical Alianza musical Alianza musical Alianza musical Eleanor Rodríguez Hicke Marco Castillo Y Wilson Dios se ha sepultado en el campo santo 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 Y masa Dios se ha sepultado en el campo santo Dios se ha sepultado en el campo santo Dios salió a pescar y una madrugas Yo salió a pescar y una madrugas Se me fue mabel, me he de anarra que se me fue mabel se me fue mabel se me fue mabel y por qué se me fue por qué se me fue Porque se me fue, cual fuera razón, que ella se clamó en mi corazón Vuelve mi amor, vuelve por favor, que si es mi mujer, no hace el amor Porque se me fue, porque se me fue, porque se me fue Voy a visitar mi tía que vive en aquella loja, allá se siente el aroma de la frontera ya un día Allá se siente el aroma de la frontera ya un día Ella tiene una tienda de muchos animalitos, yo mostré en un caballito y también una potraca Ella tiene borrar una manada de chivo para todos sus sobrinos que la van a visitar Para todos sus sobrinos que la van a visitar La luz del día de la tarde se aproxima Llega allí la noche ¡Suscríbete al canal! Música ¡Oye, Johnny! ¡Bit River! ¡Bueno, Domingo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Eso es el bonito a las locas! ¡Eso es el bonito! ¡El bichafón! ¡Eso es lo que va! ¡Eso es el bonito a las locas! ¡Tamba, la gente! ¡Tamba, la gente! ¡Ella no me deja! ¡Ella no me deja! ¡Ella es mi comida! ¡Ella es mi cabeza! ¡Mien loca! ¡Que aunque tú me veas, tú vienes en el suelo! ¡Aunque tú me veas, tú vienes en el suelo! ¡Ay, que no me dé tu cama! ¡Que yo no la quiero! ¡Ay, que no me dé tu cama! ¡Que yo no la quiero! ¡Yo tengo de morenita que ella me quiere a mí! ¡Ella no me deja! ¡Ella no me olvida! ¡Ella es mi comida! ¡Y mi vitamina! ¡Súbelo! ¡Yo tengo una bolita que la me queda! ¡Ella no me deja! ¡Ella no me olvida! ¡Ella es mi comida! ¡Ella es mi comida! ¡Y vamos! ¡Si salía a la marquesina! ¡Oh, oh, oh! ¡Si se paraba en el tordo! ¡Oh, oh! ¡Si salía a la marquesina! ¡Oh, oh! ¡Si se paraba en el tordo! ¡Ella no me olvida! ¡Ella no me olvida! ¡Ella me vivía! ¡Ella no sabe que me vivía! ¡Ella no me olvida! ¡Ella no me olvida! ¡Es mi amor! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Dónde esta cosa para el dinero? ¿Dónde esta cosa para el dinero? ¡Salud! Señoras y señores, un grato placer para nosotros Tengan una feliz y bonita noche Gracias al primo, mi papá Mi hermano Marcos Castillo y Wilson Buenas noches